En 1962, el sociólogo Michael Young acuña el término meritocracia en su novela distópica The Rise of Meritocracy. En ella, mérito se define formalmente como inteligencia o talento más esfuerzo igual a mérito. Esto se basa en el ideal de productividad que se entiende como a mayor eficiencia productiva, mayor acumulación de capital, igual a mejores condiciones de vida. Pero se deja de lado las condiciones preexistentes que se heredan y se transmiten de generación en generación. Es así que se genera una desigualdad que se perpetua entre los dueños de los medios de producción y los dueños de la fuerza de trabajo. Además de Marx, Durkheim y Weber también dieron cuenta de que las bases de los sistemas meritocráticos legitimaban la desigualdad social. También se puede mencionar a Pierre Bourdieu, quien indica que las personas con más capital económico son más propensas a generar más capital cultural, social y viceversa. Un ejemplo de esto son los llamados Nepo Babies, quienes si bien pueden ser talentosos y esforzarse, es un hecho que pueden acceder a más oportunidades que otros.